La verdad que tengo muchas cosas que no sé si las tengo ganas de leerlas y de decirlas, porque eso es más de lo mismo. La verdad que ayer fue un día espantoso, un día triste, un día donde la Argentina se la veía desarmada, desarmada en cuanto a la población, porque yo siempre me pongo del lado de quienes somos, que somos parte de una sociedad. Y la verdad que fue tremendo ver todo lo que se vio. Y lo más grave de todo, por lo menos para mí, que es lo que yo escuché, y digo, ¿a quién le habla Marcos Peña? ¿A quién le habla? ¿A quién le hablará? Me pregunté, porque digo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Porque yo lo que veía, gracias a Dios todavía la televisión se puede ver y se pueden... Hay cosas que no las podés ocultar, no podés tapar el sol con el dedo. Y lo que yo veía era gente que estaba tratando de entrar al Congreso o preguntando qué pasaba, personas que no estaban haciendo nada malo, y gendarmería que reaccionaba con balas, con gas pimienta en la cara... Matías estuvo en la plaza. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y le pregunté... Y era eso, que era gente queriendo entrar a la plaza, inclusive a festejar, porque cuando se cancela la sesión, ahí mismo se ve gente festejando. Claro. Como un logro, pequeño, pero un logro. Después de eso, las columnas quieren ingresar a la plaza de Mayo una vez que terminan la sesión. Y ahí la cana arremete contra todos a los tiros y el gas pimienta y... Sí, entonces la verdad que me pareció muy duro, muy duro para nosotros, muy duro como sociedad, muy duro en un diciembre, diciembre nos remite a cosas horrendas. Entonces, cuando... La verdad que quería saber qué era lo que me iban a contar y lo que me iban a decir, y la verdad que me sentí como... Dije, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se dirige Marcos Peña cuando le cuenta a la gente que estaban reaccionando ante una violencia insostenible que el del pasado? Porque yo lo que vi fue a Gendarmería disparándole a periodistas. Eso es lo que yo veía. ¿Vos que estabas ahí, qué viste? Mirá, Negra, yo llego a las 2 de la tarde, justo cuando habilitan, dan el quórum para empezar la sesión del tratamiento de la reforma previsional. Cuando yo llego a la plaza, la plaza estaba totalmente vacía y había algunas columnas que estaban queriendo ingresar y un cordón de la Policía Federal, adelante de todo... ¿Un cordón? Un cordón grande de, no sé cuántos serían, 50 o 60 policías con camiones hidrantes atrás, disparando a mansalva a cualquier lado con balas de goma, sin importar a qué había adelante. ¿Pero la gente estaba tirando piedras en ese momento? Había... a ver... Porque había gente encapuchada tirando piedras. Eso no lo voy a leer. Había gente encapuchada tirando piedras, eso es verdad. Había gente encapuchada tirando piedras, rompiendo las baldosas y tirando piedras, pero no estaban representando a ningún partido político ni nada. Son los mismos violentos que están en todas las marchas. ¿Qué hace esa gente? ¿Quién le paga a esa gente? No salen de abajo de una baldosa, están en todos los actos siempre. Algunos son por ideología, algunos... Ideología hay que romper todo. Anarquistas, trojos, chapelotas que con eso lo único que consiguen es... No hables así de los trojos. Sí, no, pero... No, pues ni siquiera son los trojos. No son trojos, claro. De hecho la columna de la izquierda llega después, llega cuando ya empiezan a festejar... Cuando empiezan a festejar de que se terminó la sesión, ahí hicieron la izquierda. ¿Cuántos eran? Y debíamos... Era mucha gente, había mucha gente. Los que tiraban palos, piedras, esos. No, 10 personas, 15 personas. Esos 10, ¿por qué no se los agarró? Si vos podés tirarle gas pimienta a un periodista o balearlo 12 veces a un periodista con balines de goma, ¿cómo no agarraste esos 10? No, bueno, hubo... Eso es lo que no entiendo. Había dos o tres detenciones muy violentas que los recagaban a pagos y después era tirar contra las cortinas de los comercios en las veredas, disparaban balazos de goma... La Policía Federal. ¿La vería o la Policía Federal? La Policía Federal. Lo que yo vi fue Policía Federal. Y gas pimienta directamente también, rociando a todo el que pasaba por ahí. No mediaba ni nada. Yo no sé cómo es la Policía, no tengo idea, nunca estuve... No, es la primera vez que me pasa y no sé cuál era el objetivo de ellos. Me hablan de tu trabajo, quiero... Bueno, gracias, gracias. Me dijeron que fuiste y hiciste un trabajo espectacular. Estaba de casualidad que justo estaba Reinaldo y me pidió si podía... Estaba Reinaldo, hiciste casi al aire y me pidió si podía... Hay un gran futuro en este nene, hay un gran futuro. Salía llorando porque el gas pimienta te tapa todo, no te deja respirar siquiera. Justo un portero me abrió, me puso limón, me lavó la cara. La gente de los locales abriéndole a la gente para que entre. ¿Qué decía la gente entre ustedes? ¿Qué pasaba entre aquellos que estaban por ahí? Algunos pasaban. No estaban... No toda la gente que va al Congreso va. Había mucha gente que salía del laburo. Trabajo, trabajan por ahí. No le podés tirar a esa gente. Exactamente, había muchos... Había algunos jubilados, había un hombre con una bandera argentina y un bastoncito que iba caminando y otro... Y un camarógrafo de otro medio, que no sé de quién era, se lo llevaba corriendo porque la policía iba tirando y no quería que le den a ese. El de Página 12, ayer salió con María, y le recomiendo que escuchen la nota, cuenta que estaba queriendo sacar una foto al cordón de la federal que está llevando para atrás la columna de los partidos que estaban queriendo ingresar a la plaza de los dos congresos y dice... Y cuando se pone de frente, le disparan 12 perdiones en el pecho, en la mano, en los nudillos, terrible. No estaba haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo. Estaba haciendo su laburo, sacando fotos. Estaba trabajando. Estaba trabajando, sacando fotos. Y en un momento, ahí es que lo que yo veo, es lo que yo vi, y lo que cuenta él también, un policía de la Policía Federal se pone para la izquierda, apuntando a la vereda, y justo había un puesto de diario y muchos nos tiramos atrás de ese puesto de diario porque, para cubrirnos, el tipo del puesto de diario cierra las puertas, de hecho, y golpeaban los perdiones contra las chapas de los locales y contra la gente. Fue una... Y ya no es que había vivido. O sea, nunca, muy nervioso estaba. Me dio mucho miedo, porque la verdad es que nunca lo había vivido. Y además del gas pimienta, escuchás la bomba de estruendo que existía. Las corridas. Las corridas, los perros. Él no sabe quiénes son los buenos y que no. Porque aparte, en la cabeza se te hace algo malo. Es decir, estos están cuidándome a mí, pero están mirando quién es el bueno y quién es el malo. Ahí Mario O'Donnell subió, por ejemplo, recién pone, Damiana Negrín salía de trabajar. Iba caminando a su casa. Corrió porque había corridas. Está detenida desde ayer a disposición de Bonadio. Exactamente. Bonadio que no está, que estaba en... Que están en... ¿Cómo se llama esto? En turno. Y no había nadie del juzgado. Claro. Y había otra chica que también. Había otra chica que pasó un moto. Esa. Pasaba un moto, salía de su laburo a las 4 de la tarde. Es otra chica. Pasó un moto, la bajaron de la moto casi de los pelos y se la llevan. Se la llevan y encima del gendarme le toca como el culo. Le toca el culo. Bueno, sí, eso ya no lo puedo decir. Y ella le sacaba el video. La verdad es que fue muy violento y además del gas pimienta, de las balas, las bombas de gas lacrimógeno las tiran como si fuesen caramelo y eso queda en el aire. Eso es plata, porque estamos tan preocupados por la plata, que estamos tan preocupados por el dinero. Y aparte... La Argentina no tiene plata. ¿Qué tiran de amarillo? Porque amarillo... El chorro amarillo para después saber quién sos y qué buscan. Y va a tener que meter dentro. Miriam Bregman, que la diputada denunciaba que las bombas lacrimógenas, de gas lacrimógeno estaban vencidas. Y eso es mucho peor aún. Ah, hace peor. Hace mucho peor. Igual que las balas de goma, cuando están vencidas, se convierten como una especie de bala de... Claro, por lo menos, la puta madre, que valga la pena. Vuelvo a mi pregunta. ¿A quién le habla Marcos Peña? ¿A quién le hablas Marcos Peña? ¿A quién le estás queriendo contar la realidad que vos tenés en la cabeza, que no es la que la gente vivió ayer? Sí había violentos, como en todos los lugares, como en las canchas, como en los recitales, como en cualquier lugar, lamentablemente, del universo, donde se junte mucha gente, hay siempre diez pelotudos, que con la cantidad de gendarmería y de policía federal que salió a la calle, bien los podrían haber agarrado. ¿A quién le hablas Marcos Peña? ¿De qué hablas? ¿Qué decís? ¿A quién querés convencer de qué? No lo sé. Me pone tan triste. Radio con vos. 89.9 Somos radio. Radio con vos. 89.9 Somos vos.